¡Muchas gracias! Les presento... ...junto de Jorge Borruchaga de ratificar un rumbo que se empezó a construir con mucho éxito, con un andar sostenido, juega bien Rafaela y además con este rearmado que tuvo a principio de campeonato... Los titulares de Rafaela, señorita Vila, como le gusta que le digan. Esteban Conde, chinka señor, chinka, es el arquero. También tiene cuatro defensores, se van a parar igual en la previa por lo pronto. Joel Sachs, Ariel Garce, Rodrigo Ramo. Ahí está Burro. Pitazo de Patricio Lustó, señoras y señores. Domíncia, la novena fecha del campeonato y en fútbol para todos vivimos. Ya desde Bahía, Olimpo frente a Rafaela. La cabeza de Furios para sacar la canoa que nos llega. Otra vez la pelota para Ferreira. Se abre Rodales por derecha. Pasa la pelota primero por Sachs. Aquí está Sachs que la hace realmente muy bien. En la marca Bajil. Mete el pelotazo ahora sí para Rodales que va. Se viene Rodales. Espera por el medio Ferreira. También lo hace el vertengo. Pase para González. El rebote le queda. Ya la tiene el arquero de Olimpo. Esta tiene que ver con una práctica habitual. Que es quedarse con tres en el fondo y que suba Rodales por la derecha. Bueno, subió, tiró el centro. No tuvo ningún inconveniente. Jan Paine en quedarse con esa pelota. Se desmarcó muy bien. Sacó la derecha. Tras esta jugada que, reitero, se para con cuatro en el fondo. Pero cuando ataca, se queda con tres. Se viene Sisi por la derecha. Mete el centro Sisi. Arriba la pelota. Mirá, se levanta. Se va por arriba del travesaño. Las indicaciones son para quienes quedan en la contra. El córner que tuvo Olimpo a favor. Quedan Rodales y Canué. A ver qué pasa en esta. Mete Gil el centro al corazón del área de cabeza. Hay córner, sí. Lateral. Mete el centro buscando el primer palo. Furio que no llega. El despeje de Garcet. Completa Mancinelli. Le queda Gil. Que le pega bien. Aquí está Gil que la abre. Está habilitado. Se viene Miralles. La tiene Miralles. Mete el centro a Miralles. Arriba para aquí. Sisi gol. Gol. Dilan Sisi lo hizo. Lo primero que hay que decir es que parte habilitado el hombre de Olimpo. Que este puede ser el primer obstáculo que sienta la gente de Atlético de Rafaela. Que se quedó pidiendo el offside. Yo creo que parte correctamente. Bien por el límite y por el árbitro que deja jugar. Allí el número 11 tira al centro y siempre está la pesca. Pero se la dio muy larga. Vamos a repetir el gol. Estaba habilitado. Como decíamos. Fijate vos cuando parte el jugador de Olimpo que sale correcto. Cuando toma la pelota. Miralles. Tira ese centro. Se eleva. Gana. Sin despegarse demasiado al suelo. Con la altura misma pone la cabeza Dilan Sisi para esto ocurrir. Jugando la pelota para Furios. Furios para Sisi. Sisi. El toque de Luguercio. Buena pelota. Se viene por aquí Dilan Sisi. Está picando Luguercio. La pelota es para él. Se viene el payaso para meterla. Mete el centro nomás para hacer útil. Que la deja pasar. Le queda Vega. Le pifia Vega. Si no. Estaba el segundo de Olimpo. No tenga dudas. Bueno. Llamado de atención para la defensa atlético de Rafael. Hasta acá. El está muy rápido y busca siempre su espacio. Acá Luguercio. Activa el centro atrás. Un poco. Está fresco también. Sí. Sí. Se va bajando el sol además y baja la temperatura. ¿Cuánto hay? ¿15? Yo creo que por debajo. ¿Por debajo de los 15 grados? Por lo menos a la sombra. Bueno. Arriba Víctor. ¡Colo! Arriba, arriba, arriba. ¡Venga! 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 Y el pase es para Miralles. Buen pase. Solito está por el medio del colo. Mete en la pelota. Era para hacer útil. Ezequiel Miralles. ¿Qué pase que pusiste? ¡Qué lástima! Se le fue. Se le fue. El partido ha pasado frente a Vélez. Por eso no está hoy. Va a estar alrededor de 10 días en el club. Bien. Champagne. Miralles. 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 Tampoco está el polaco Bastián. Lo que decíamos. Bastián es patronizó de ese sitio de la cancha. Es Ramuspe. Saca Ramuspe. Canoe. Se rebalaba Ferreira. La recupera. Olimpo. Se viene con Ceruti. La pide el colo. Buena pelota para Miralles. Buena pelota para Miralles. Sale Conde y gana. El buen arquero que tira Rafael Ferreira. Jugando con González. Toca de primera. Sale mal. Igual le queda Canoe. Va Canoe para el empate. Bien por Moiragui. Lo apura González. Va a sacar Moiragui. Regala para Ferreira. Está esperando Rodales por el medio. Para Manzanelli. Toca Rafaela. Aquí va Albertengo. Manzanelli. Busca el lugar para meter el centro. Manzanelli. Insiste. Manzanelli. Muy bien. Limpísimo. El quite de Villanueva. Después se entrega mal. Garcés. Ferreira. Ferreira. Rodales. Este es Albertengo. Albertengo para González. Que nos llega por poquito. Aquí está el área rival. Hoy está con un poco más contenido. Y bien marcado además. Ganaba Garcés. Saca Ferreira. Va Villanueva. Y González. Ganó González. Bien por Federico. Va González contra cuatro. Después se la robaron. Se la puntearon. La tiene gusto. ¿Cómo? No hay manera. No iba a pasar por ahí. Villanueva. Jugando para Miralles. Que intentaba puntearla. Para que llegue a ser útil. Pero no pudo. Este es Albertengo. Regala. Le queda Canoé. Canoé que la juega para González. Va Federico González. Abren para Rodales. Por arriba quiere. El conjunto de Rafaela. Mete Manzanelli. Por arriba del travesaño. Se va. El banco de Rafaela. A ver, a ver. A ver. Es que se están yendo todas a la calle. Sí, ¿qué es que hagan? Sachs. O Iragui. Gil. Contra dos. Gil. Toca atrás. Villanueva. Este es Ceruti. Ceruti. Pica a Miralles. Toca para Vega. Toca rápido. Mete el cambio. Buena pelota. A ver si puede Miralles. Contra Ramupe. Le pega a Miralles. Y va para encarar. Walter. Muy buena. De dónde salió esa pelota. De mitad de la cancha. Lo miró. Me parece un poco adelantado a Conde. Eso es lo que le ocurrió. Y probó. No está mal como opción. ¿Puedo darle la derecha? Dásela. Yo lo hubiese encarado. Bueno. Buspe. Ferreira. Ferreira con Garcé. Garcé y el bochazo. Albertengo que la peinaba. González no llega. Saca Gis y toca la pelota para Musto. Abrite, payaso. ¿Te cerraste? ¿Complicás? ¿O lo complicás a tu compañero? Viga. Buen pase para Miralles. Que va. Se viene Miralles para el segundo. Miralles. Rosando. Rosando. Está trabajando muy bien el partido. Olimpo. Habilitado. Ninguna duda aquí también. Sabe buscar los espacios. Se los arman también. Y una vez más pasa zozobra la defensa de Atlético de Rafaela. Muy bien. Muy bien Miralles. Ferreira con el Uchanz. Por ahora gana Olimpo. 1 a 0. Se viene el Uchanz. Aquí está Juan el Uchanz. El pase para Manzanelli. Manzanelli para Ferreira. Pasa Saks por derecha. Tocan la pelota para Canoé. Se mueven los compañeros de Canoé. Pero no mete el pase. Ferreira. Aquí va el uruguayo. Muy buena de Ferreira. Muy buena de Ferreira. Que mete el centro. Buscaba el centro. No llega el volante por derecha. Ahí saque de Arco. Se animó. Se animó Ferreira. Se animó a pasar y a burlar la defensa. Porque como se abre. Llega. Bien por el Ramospe. Aquí está el número 4. Tocando la pelota para Canoé con espacio. Aquí está Canoé. Canoé que la abre. Es para González. Ganó González. Bien Fede. Engancha González. Busca el lugar para pegarle. Por ahora no puede. Se va. Saque de Arco. A ver la jugada que determina. El saque de Arco para Champagne. Correcto, ¿no? Tuvo más Atlético de Rafaela. Un poquito más. Pero el que gana es Olimpo. Busto que la abre. Y la pone. Y bien para Ceruti. Está esperando Miralles. Aquí va Ceruti. Mete el centro para Miralles. Por arriba. Cinco minutos y el primer gol. Que fue de Dylan Gizzi. Después del centro de Miralles. Una jugada similar a esta. Después fue por arriba. Con otros protagonistas, ¿no? Pasó todo este tiempo. Y no ha podido Atlético de Rafaela ser claro. Preciso. Punzante. Profundo. Con lucidez. En el arco de Champagne. Y sí tuvo chance. Y quería tocar la pelota. No, quiere que esté más cerquita. Más junto. Que choque. Se va a recuperar un minuto. Gracias. Ferreira. Manzanelli. En cara. Ahí va. Manzanelli. Abre. Y es para Canoé. Canoé que la toca. González habilitado. A ver si la puede meter. Tocan atrás para Canoé. Metan una. Pase para Manzanelli. Va Manzanelli que levanta. Es para González. Va a llegar Rodales. Va a llegar Rodales. A Cabellanueva. Otra vez a la calle. Por arriba entonces. A ver Gil. Mete Gil en el centro cerradito. Para Busto. Había penales. Se terminó. Final señores. Final de la... Pitazo de Lusto. Arrancó la segunda parte aquí en Bahía. Está ganando limbo frente. Rafaela. Por 1-0. Repetimos sin cambios para el segundo tiempo. Sin modificaciones. ¿Y vos, Fran? Tampoco. Bien. Sachs. Buscando Rodales. La pelota se va. Encuentro. Ferreira. Aquí va con la pelota Rodales. La pide Manzanelli. Se la dejan a Sachs. Joel Sachs para encarar. Mete el centro. Gana un tiro de esquina. Lleva Canoé para pegarle. Aquí está Canoé cerradito. Cabeza de Busto. No tengo gol. 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 De Rafaela González. Lo hizo. Federico González pone el empate para el conjunto de Burruchaga Rafaela 1 Olimpo 1 a los 9 minutos del segundo tiempo a la salida de un córner la oportunidad para Atlético de Rafaela Champagne se quedó mirando a Fede González Fede González encontró un espacio y el 11 empató el partido a la salida de un córner a ver, allí va el córner Upa, Musto la peinó, fue para atrás allí estaba Fede González cara a cara con Champagne pero entre el... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale Juan! ¡Dipau! Federico González venía de marcarle a Vélez ya tiene 15 en primera división Un golazo le hizo a Vélez Sí Mirácia que pierde, gana Ferreira se agranda ahora Rafaela que se viene para buscar el triunfo por aquí la tiene González Pide el Vertengo Pide el Vertengo aquí está González ¡Eh! ¿Le pegó el arco? Busca el triunfo ahora Están escupiendo de arriba a abajo a Canoé El centro cerradito busca Olímpico saque el arquero Custo buscaba el Olímpico Canoé se abría Champagne se abría Champagne y buscó sorprender bien por Canoé bien Cristian casi lo hace Mirá dónde va la pelota ¡Wow! No, me parece que no entró terrible terrible el Olímpico le agradezco la imagen a Gustavo Zuriaga que nos muestra que esa pelota no entró porque a golpe de vista uno puede imaginar el arquero ya desde adentro el arquero puede estar donde quiera el toque para el chino que se viene abre la pelota del chino le complicó un poquito Luchans pero enganchó y ganó en la marca Busto bien para Luchans una de lujo después la pierde sin falta recupera la contra de Olímpico se viene con Ceruti ahora arranque Sequel Ceruti la pide Miralles pase para Miralles que va esta Miralles para el segundo ¡No! ¡Ese! ¡Dale de una! ¡Dale de una! No le dio de una y lo madrugó el defensor de Atlético de Rafaela correcto en la salida Musto ojo con la contra de Olimpo porque Rafael Abá pero Olimpo te puede meter en el segundo también de contra como recién es un partido que presentí con muchos goles me parece sí, sí, sí por ahora dos no quiero decir nada porque si no me quito a ver el colo toque de primera Miralles la pelota es para Vega a ver que se vega espera Luguercio para el medio la tiene el colo Gil aquí está Gil con la pelota mete el centro es para Luguercio ¡Oh! y de cabeza ¿de dónde está Luguercio? donde le gusta estar a él le gusta estar parada en el área parado en el área abandonó el lateral derecho en más de una oportunidad Gil para pegarle cerradito no busca el segundo paro sale con De Gani metele rápido para la contra es buena metele rápido y lo hace nomás y arranca ahora Rafaela por parte de Manzanelli que se demora una eternidad toca en el medio juegan la pelota para Albertengo Albertengo para Ramuspe ármense otra vez juegan para Canuela tiene Canuela la puntea Canuela Rodales buena pelota a buscarla González saca Furios no se va ¿cobró falta en ataque? lo toca lo toca tres Villanueva pelotazo de Villanueva buscando largo por este lado para que la tenga Miralles al rebote le queda Vega va Vega contra cuatro Miralles que intenta gana Garcés saca al Chino Garcés pierde Albertengo lucha contra dos no puede Manzanelli le queda la pelota Vega la cambia es para Luguercio de cabeza elu chanza a buscarla Ceruti ese que el Ceruti guarda guarda Sisi muy bien de primera Luguercio para Ceruti Ceruti con el cambio es para Miralles que la baja le pega mira por arriba el travesaño se va cometer estos errores de caer en el nivel de juego porque el primer tiempo estuvo bueno Ferreira para González lo toma para mismo Iráig le queda González González para el segundo González 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 tabliste demasiado dale pegale González otra más González centro para Albertengo le queda Rodales pase atrás ahora se va el peligro a ver si puede meterlo otra vez la tiene Manzanelli centro al punto penal va Albertengo Furio que saca no se da Canoe despeja por ese lado el jugador igual mientras organizó todo este ataque atlético de Rafael allá había ocho hombres de Olimpo para defender el punto Eluchanz Juan Eluchanz Juan Eluchanz con el centro nadie por el primer palo va a despejar tranquilamente Iván Furio Furio y Mogiragui que trabajaron muy bien el primer tiempo también Ceruti contra tres pierde gana Sachs Canoe este Ferreira marca Musto tocan la pelota para Erramuspe Erramuspe para Canoe aquí va Cristian Canoe estaba picando por ese lado González el Adán Albertengo juegan para Manzanelli pasa Sachs por derecha la pelota es para él no tengo los cines toca de primera ahora para Rodales pasa el medio de Vega Villanueva bien por Sachs Sachs con el toque a buscarla Rodales ganó Rodales no, no, no arriba, arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba y tarjeta amarilla por Simulá no lo tocó vamos a ver esta jugada ahora y Furio se empuja se la deja la Manzanelli Manzanelli de pie el primer palo que pedazo de tiro dijo Manzanelli pero fue errado una vez más sale Moira Furio hace todo más lento limpo ahora pone la pelota para el recién ingresado Reina Reina tocando para Gil este Gil buscando a Valencia el tren que quiere hay Garcetti una patadita por las dudas para avisarle no conmigo no sé ¿no? a ver sale Manzanelli esta es Vega la tiene Vega pasa al medio es para Miralles dásela a Valencia no se la dan ahora sí para Valencia 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 que bárbaro lo dijo Marcelo Ginka mirá donde entró esa pelota es la segunda que tocaba los cambios de esperazo quiero decir ¿no? uno de ellos es este el ingreso del número 20 de Valencia un derechazo suave Furio se espera Sissi también Musto por el primer palo la pelota espera Musto cerradita ¡ah! palo Sissi el rebote y le queda Musto otra vez Sissi otra vez ¿cómo fue? esta que decíamos allí Conde con un jugador rechaza al D a Tete con Rafaela para atrás la peina Dilan Sissi y contiene va delantero se va el 8 César Manzanelli 2 a 1 ganó Limpo aquí en su casa y contó aquí va Vega mete el centro Vega buscando el segundo palo Furio que gana le queda Sissi no le puede pegar este Valencia Valencia que metió un centro un centro un ladrillo a ver qué pasó en el área ahí le están cometiendo penal mira eso Albertengo y Dylan Gis bueno yo quiero decirte que más allá la nariz a Albertengo con la gotita delantero de Central Córdoba de Argentinos ya está en la cancha salió por el otro lado Canuel sí otro que podría haber dado mucho más se retira el 23 Rodales bien Rodales se va pavete a la cancha Petris nombres importantes a ver si puede mete en el centro saca el tren Valencia a buscarle ganando Vega Reina uno contra uno si le metes es buena Reina uno contra uno si le metes es buena aquí está Reina Reina para Pérez Guedes pero no es un dato menor mientras observamos el anterior cuando Pérez Guedes se la regaló a Conde para redondar final se terminó señores aquí en Bahía ha ganado Olimpo le ganó por dos a uno Atlético de Rafaela Colón estudiante gustó pero inmediatamente Ramón Piyisi ahí Jucusa le decían en el barrio se cabecearon se reprocharon y ahí se fueron bueno lo típico usted lo está viendo pasa en diez mil partidos de fútbol unísono Esperazo y Valencia colocó el dos a uno tuvo momentos de buena intención algunos pasajes de buen fútbol el equipo de Burruchaga pero no le alcanzó y las ocasiones mayores le han correspondido al conjunto local hay jugadores calientes evidentemente quizá con el árbitro